Hola chicos de OyeFM.com.mx Soy Diana Paola, muchísimas gracias por haber invitado a moverme allá al escenario Y pues los quiero muchísimo, aquí pueden encontrar mi música, mis videos y toda la información que quieran Los quiero, gracias ¡Con ustedes! ¡Dana Pa! Tengo un corazón que esté infectado por el virus Un virus que provoca que acelera mis latidos Eres la razón por la vuelta en ese virus Que me da talento cuando tú no estás conmigo Cuando tú no estás conmigo Mierdes el latido, tu perfecta medicina Solo por un beso nuestra química se activa Todos y cosas de la madre, como te tienes que saber Siempre con el ciclo de los que nos están conmigo Todos los que nos están conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Un beso de felicidad, tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó, pero todo fue yo Una simple pasión, me enamoró Y mi alma te creyó Y mi cuerpo se entregó, pero todo fue yo Como de modificar el corazón Nada era lo que parecía Que desayaba lo que me decías Y que una función se acabó Quisiera poder hacerlo Quisiera ser un poquito como tú Y dominar mis sentimientos Un beso de felicidad, tu boca me atrapó Y mi cuerpo se entregó, pero todo fue yo Una simple pasión, me enamoró Y mi alma te creyó, pero todo fue yo Y mi cuerpo se entregó, pero todo fue yo Un beso de felicidad, tu boca me atrapó Y mi alma te creyó, pero todo fue yo Y mi alma te creyó, pero todo fue yo Y mi alma te creyó, pero todo fue yo Y mi alma te creyó, pero todo fue yo Y mi alma te creyó, pero todo fue yo Y mi alma te creyó, pero todo fue yo Y mi alma te creyó, pero todo fue yo Y mi alma te creyó, pero todo fue yo Yo eres mi felicidad, lo quiero escuchar desde cero Tus ojos me dan algo nuevo en mi corazón, no es la noche y día Aquí comienza a girar, me dejo llevar Por esas boletas de amor y yo no sé qué pasará Si eres mi paz, si estás a mi lado, mi amor que nos da Escribí esta canción, sabiendo que tú no sabes la música que no lea luz Sé qué pasará, si eres mi paz, si estás a mi lado, mi amor que nos da Y aquí comienza a girar, me dejo llevar Por esa boleta de amor y yo no sé qué pasará Si eres mi paz, si estás a mi lado, mi amor que nos da Escribí esta canción, sabiendo que tú no sabes la música que no lea luz Sé qué pasará, si eres mi paz, si estás a mi lado, mi amor que nos da Hay que aceptar, me dejo llevar Si eres mi paz, si estás a mi lado, mi amor que nos da Y aquí comienza a girar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!